¿Qué es lo que se encuentra en este momento en exposición pública? ¿Qué es lo que se encuentra en este momento en exposición pública? ¿Qué es lo que se encuentra en este momento en exposición pública? ¿Qué es lo que se encuentra en este momento en exposición pública? ¿Qué es lo que se encuentra en este momento en exposición pública? ¿Qué es lo que se encuentra en este momento? ¿Qué es lo que se encuentra en este momento en exposición pública? ¿Qué es lo que se encuentra en este momento en exposición pública? Lo que sí les puedo adelantar es que desde la Consejería de Transición Ecológica estamos echando toda la carne al asador para que pueda ser una realidad la geotermia en Canarias. Y en el sentido de que todas y cada una de las prospecciones que se necesiten para investigar la capacidad que tienen nuestras islas de generar calor para ser susceptibles de explotar la geotermia estén exentas de declaración de impacto ambiental. Es un asunto que haremos de la mano de los cabildos insulares y que nos permitirá, por supuesto, reducir plazos y tener la capacidad de ejecutar esos más de 100 millones de euros que ha sido beneficiaria a Canarias para el desarrollo de la geotermia en nuestra tierra. No hablamos de presupuestos, los consejeros siempre nos gustaría tener más para poder ejecutar más y para poder llegar un poco más lejos a toda la sociedad. Pero no solo los consejeros de este gobierno, pero entiendo que todos los consejeros de todos los gobiernos de Canarias que me han precedido. Estamos en una situación coyuntural, económica compleja en la que no tenemos presupuestos generales del Estado y que no tengamos presupuestos generales del Estado por segundo año consecutivo supone que Canarias está danificada por la falta de presupuestos generales del Estado y danificada en cuantías de cientos de millones de euros que permitirían tener unos mejores presupuestos y podríamos atender mejor a las necesidades de Canarios y Canarias. Yo lo que sí quiero hoy es valorar el trabajo de la Consejería de Hacienda para tener en tiempo y forma los mejores presupuestos posibles para Canarias. En el caso de la Consejería de Transición Ecológica y Energía prácticamente mantenemos las cuantías del ejercicio 24 señalando de manera especial los fondos MRR o fondos Next Generation, que como sabes gestionamos un tercio del total de los fondos de la Consejería que se ven reflejados en estas cuentas también y para los que estamos también como decía en otros aspectos pues dando lo mejor de nosotros mismos para que Canarias no pierdan ni un solo céntimo, pierda lo mínimo posible de fondos Next. Por tanto nosotros valoramos de manera positiva los presupuestos y valoramos también por supuesto y agradecemos el trabajo de la Consejería de Hacienda a la hora de elaborar unas cuentas que no es en absoluto nada sencillo y sobre todo con la coyuntura de no tener presupuestos generales del Estado por lo que podríamos decir que vamos a ciegas. Gracias. Gracias. Gracias.